Para ISO 13 menos ¿Pueden aparecernos los santos del cielo para? ¿Ayudarnos? Cuatro minutos. ¿Pueden aparecer los santos del cielo al cielo para ayudarnos? Diría que conozco al menos a dos santas, Santa Teresa del Niño Jesús y Santa Madre Teresa, que anunciaron durante su vida que pasarían su eternidad haciendo el bien en la tierra. Santa Teresa lo dice explícitamente, como de la Madre Teresa dice, vendré constantemente. A lo largo de estos vídeos sobre el cielo hemos demostrado que la esencia que constituye la felicidad del cielo es ver a Dios cara a cara y las personas realizadas. Son ellos mismos, realmente tienen capacidad, porque Dios llena su alma pero no la satura, de actuar por el prójimo. Ahora bien, dado que solo viven de la caridad, del mismo amor que Dios tiene por sus criaturas, y que este Dios les delega todo el poder, todo el poder sobre su corazón para hacer el bien a los que aún están en el camino. Podemos decir que estas personas, los santos del cielo que son también nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, dedican su tiempo, los que han pasado por la vida terrenal, a ayudar a sus pequeños, a sus descendientes, a sus hermanos, que aún están en estos caminos del dolor, para ayudarlos cuando sea necesario. Pero ten cuidado. No les ayudan como lo haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar, es decir, en una visión terrenal. Aspiran a lo que Dios aspira, que estas personas, sus hijos, lleguen algún día. A la visión beatífica. Explicaré concretamente lo que eso significa. Ella murió y nunca tuve ningún síntoma. Más tarde, cuando me hice teólogo, comprendí que habiendo llegado a la visión beatífica, ella ya no podía querer aparecérseme porque sabía bien que era mejor para mí permanecer en silencio, con estas preguntas, estas dudas, para formar en mí un corazón más modesto, para romper el orgullo propio de la juventud, y así salir de esta vida dispuesto a la eternidad. Para cada uno de nosotros, cuando estemos en la eternidad, será lo mismo. Veremos los sufrimientos de los que están alejados de Cristo, veremos sus pecados. Nunca los condenaremos. Sino que todo será ordenado por nosotros, con la completa libertad que nos confiará la Reina del Cielo, la Virgen María. Para que, en el mejor de los casos, lleguen con las mayores ganas y amor posible a la vida eterna. Podremos aparecernos ante ellos. Sí, a voluntad. Pero lo haremos solo en raras ocasiones, porque entenderemos que la aparición en gloria es la tercera etapa, es en la hora de punto L a muerte, cuando Cristo aparece, y que en la Tierra debe hacerse solo en los momentos importantes. Cuando la persona está al borde del suicidio. Cuando le va muy mal, cuando necesita una señal. Porque algo anda mal en su vida, como lo hizo Cristo. Cristo tuvo la aparición del ángel en el huerto. Punto de Jehsemaní, que vino a consolarlo. Esto es para indicar que, de todos modos, no estamos totalmente abandonados en la Tierra. Puede haber apariciones iniciadas por el cielo. Gracias. 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 Gracias.